Y según estadísticas del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, en lo que va del año se han registrado más de 5.000 hechos viales. Vamos a hablar de la siniestralidad vial en nuestro país, porque según las estadísticas del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, este año se han registrado al menos 5.563 accidentes de tránsito. Nos encontramos específicamente en el sector del periférico, en donde es una de las rutas en donde se registran este tipo de hechos protagonizados, ya sea por el transporte pesado, vehículos livianos o motocicletas. Sin embargo, queremos hacer énfasis en la cantidad de este tipo de percances que se registran a nivel nacional, porque según la información que se ha dado a conocer, la incidencia de vehículos involucrados en este tipo de hechos lamentables, pues son varios, principalmente en el caso de las motocicletas. Estas figuran en primer lugar dentro de los percances viales con un total de 3.542 casos de este tipo, seguido de automóviles con 1.613, pick-ups con 885 y el transporte pesado que figura generalmente en este tipo de hechos viales, sobre todo en las carreteras, son un total de 695. Hay que tomar en cuenta que también se ha reportado que el transporte colectivo ha protagonizado este tipo de accidentes viales y en el caso de las camionetas se tiene un total de 553 vehículos de este tipo involucrados en los percances antes mencionados, además de microbuses con un total de 173 y buses con 171. Pero también es importante tomar en cuenta que la mayoría de personas que se ven involucradas en este tipo de hechos son jóvenes. Y es que según las estadísticas también se detalla que en total personas en un rango de edad entre 18 y 25 años han sido un total de 1.864 personas que han estado involucradas en este tipo de hechos. ¡Gracias!